Oye, es que le das aquí y te marca para allá Y tienes que hacerlo súper rápido, porque es que dices, no te da el tiempo, o sea, es que no te da el puto tiempo Y el barco no puedes meterlo aquí, ¿no? O sea, espérate, hay un barco cerca Sí, puedes llegar a meterlo por aquí, voy a intentar Es que si no, no tiene sentido, pero que pongas el barco tan lejos, tengas... Lo veo un poco... De mamoncios A ver, tengo que meterlo para la fragua, para allá Sí, para allá y para el fondo, vale Sí, se va metiendo el barco, es que si no, es imposible, no te da la estamina Efectivamente, es metiendo el barco, qué guay skin Efectivamente, metiendo el barco para dentro Dejándolo encarado para aquí Ay, qué simpáticos que sois, mi hoyo ¿Ves esto? Si no lo sabes, lo del barco Es que te falta la estamina por todos lados Es que no tiene ni pies ni cabeza Este de rompecabezas, si no es con el barco, no lo haces Es que metí el barco aquí Y ahora sí, porque te la suda la estamina Mierda, ni deja una detrás Nooo Encima de esto Qué maniobrabilidad tengo Yo soy un bucanero De pro ¿Dónde están los otros? No, por aquí Es que me falta tiempo He hecho, con todas las maniobras que he hecho Pero ves, esto intentar hacerlo con estamina Es imposible, no te da la estamina Entonces, sí o sí He fallado Por las cagadas Pero bueno, es usando el puto barco Vamos a encararlo Y en el segundo intento lo sacamos Ay, Dios mío Ya está encarado Pero es lo que digo Esto Sin el barco es imposible hacer Es que no te da la estamina No te da Y con el barco es sencillamente ir poquito a poco Y te da sobrado Si no fallas Poquito a poco No tienes que acelerar Si aceleras se te va mucho el barco Es mejor ir poquito a poco Que te da el tiempo de sobra O sea, es hacer la puñetera vuelta con el barco Y ya está El problema es fallar Como he fallado yo ahora Que he fallado una Pero aún así Aún así llegaré Porque antes he fallado dos Y casi llego Así que Pues eso Es usar el puñetero barco Que hay ahí al lado ¿Ves? Sobradísimo Es que si no Es que no tiene sentido Ahí está Cofrecito A la saca Pero lo he dicho Es irte hasta este punto de teleport Coger el barco Venir aquí Y hacer la vuelta con el barco Y ya está Y lo haces Porque si no No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera